Quiero elevar la voz que no se oye Y los lamentos que busca paz y libertad Quiero encender la luz del sol en los hombres Luz que da vida para respetar Quiero encender la luz del sol en los hombres Hermandad en los pueblos derrotando la desigualdad Quiero dar un añado de esperanzas Entregando un mensaje de libertad Aboliremos el tiempo lineal Despertaremos tiempo serpenteal Pachacutí vuelve a renacer Restableciendo el nuevo mundo Aboliremos el tiempo lineal Despertaremos tiempo serpenteal Pachacutí vuelve a renacer Restableciendo el nuevo mundo Vuelve a renacer Restableciendo el nuevo mundo Vuelve a renacer Restableciendo el nuevo mundo Restableciendo el nuevo mundo Vuelve a renacer, restableciendo el nuevo mundo Vuelve a renacer, restableciendo el nuevo mundo Vuelve a renacer, restableciendo el nuevo mundo